Oyen por el placer de vivir. Los grandes beneficios físicos, emocionales y sociales que tiene el ser generoso. De eso vamos a platicar en el programa de radio Por el Placer de Vivir con tu servidor y amigo César Lozano que se transmite todos los días en este estación. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. Hola, hola, qué gusto saludarte. Bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir. Me encanta que estés conmigo en este programa y te prometo que durante los minutos que vamos a estar juntos algo te va a servir para aplicar en tu vida hoy y te ayude a eso, a disfrutar el verdadero placer de vivir. Vida solo hay una, ya lo sabes. Pero hay gente que hace de esta vida un reverendo despapalle. Salen enojados de su casa, van en el tráfico maldiciendo, llegan al trabajo de mala gana, saludan a quien se les hincha su gana en lugar de que te cuesta sonreír un buenos días. Yo cuando llego a ciertas oficinas o a Televisa, por qué no decirlo, en el pasillo de la entrada hasta el foro 16, que es el último, ¿te das cuenta cómo hay de todo tipo de gente que incluso no contesta un buenos días? No lo contesta. Ahora la bronca es que tú le entres a esa inercia. Ah, no me contesta, ahora no saluda a nadie. Ya te convirtieron en eso. Si eres tú así, ¿por qué permites que la gente te cambie de una manera positiva o negativa? Y lo vemos en el tráfico. La gente que va en el tráfico se da cuenta quién hace de la generosidad un acto ya cotidiano. Bueno, ceder el paso a un vehículo no nos va a hacer que lleguemos más tarde. Un vehículo a quien le cedo el paso. No quiere decir que a todos los de la fila le vas a dar el paso. Ah, no, pero ahí va gente que no veo, no veo, no veo, no veo, no veo y ni voltea. ¿Tú crees que esa gente es generosa? Y peor, ves que le pides permiso para entrar y no veo y todavía te pitan. Y va con los hijos. A ver, señora linda, preciosa, dígame usted qué mensaje le está dejando a sus hijos. Primero yo, después yo y luego yo. Y si queda algo, yo. Digo, son cosas pequeñas. Detener la puerta cuando sales de un lugar. Voltear a ver si viene alguien detrás de ti. Ah, no, ahí va la portazo al que viene atrás. Que lo detenga como se le dé su reverenda gana. Porque cada quien que se rasque con sus uñas. ¿Qué mensaje te estás dando a ti? Sí, la generosidad verdaderamente tiene sus grandes beneficios. El día de hoy te los voy a compartir. Te vas a quedar sorprendido. Porque mi experta, Ale Rangel, terapeuta, está aquí en cabina y dice, te ayuda hasta para preservar tu salud. Yo, ¿what? Sí, eres más saludable y te lo va a explicar por qué. Te ayuda a aumentar tu autoestima. Te ayuda incluso en el amor. Pues claro, una persona generosa. No digo que ande dando su amor a cualquier postor. Digo, una persona generosa que ande en la frecuencia del amor, obviamente se convierten en imanes vivientes. Quédate con nosotros porque va a estar bueno el programa. Deseo de corazón que apliques lo que aquí vamos a compartir. Incluso la nota del día de jueves va a estar bastante original. Así es, doctor. Les voy a compartir imágenes y sobre todo describirles a ustedes lo que pasó con un joven de 25 años de edad que un enjambre de abejas confundió su parte trasera con una colmena. Ay, escogió dónde. ¿Y tienes aquí imágenes? Imágenes y videos. El joven está muy tranquilo, pero bueno. Muy tranquilo. ¿Qué más le queda? Qué maravilla. De quedarse tranquilito. Todo picoteado de... Bueno, quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Va a estar bueno el programa. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Más cincuenta y dos, ochenta y uno, veintiocho, seis, diez, ciento setenta. Ahoritita vengo. No te vayas. No te enganches. En un momento regresamos a Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir con César Lozano. La contraparte de la generosidad es el enojo, el mal humor, el mal carácter, la envidia y tantas emociones negativas que podemos tener. ¿Por qué voy a ser generoso? A ver, ¿por qué? A ver, es mi dinero. Me costó a mí. No estoy hablando de la generosidad solamente de dar dinero. La generosidad en las acciones que haces. Ahora, si tú eres una persona que ha hecho ya del enojo un estilo de vida, déjame compartirte algunas recomendaciones. Por favor, siempre, siempre identifica la causa de tu enojo. Hoy ando enojado, ¿por qué? Es que todo me enoja. No, no, no. Hay algo que detonó tu enojo. Y eso es lo que hay que ser consciente. Ahora, para poder mantener la calma, usa la respiración. Te lo he recomendado en conferencia, en libros, en el programa. Los pulmones no solamente sirven para oxigenar. Es también para, voy a decir, neutralizar esas emociones que nos pueden estar afectando. Inspiro y expiro despacio tres veces. Hazlo si traes ahorita algún motivo por el cual estás enojado. Y acepta que hay cosas que yo no puedo cambiar. A ver, hay gente que así es. A ver, ¿qué hago? ¿Me amargo? ¿Me adapto o me voy? Hay gente que así es. Hay cosas que yo no puedo cambiar. Desde el momento en que estoy viviendo en un planeta donde existen tantos cambios. Y tristemente el cambio climático está causando tantos estragos ya. Por los cambios de temperatura que hemos visto. Por las lluvias que no son como eran anteriormente. En exceso o ausencia. Hay cosas que no puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es ayudar a mi planeta reciclando la basura. Y como me lo han recomendado mis expertos. Oye, no me digas que no puedes hacer algo en beneficio del planeta. Si te tardas tanto en bañarte, ahorrar agua. Nos hablaban de la carne, Joel. ¿Te acuerdas? Evitar comer carne todos los días. Así es. Pues obviamente el comer carne también estamos siendo todos los días parte de una cadena de daño al planeta. Así es. Y lo que mencionaba este Arturo Islas era acerca de los 10 años. Que si no cuidamos nuestro planeta. Nuestro planeta en 10 años va a estar en etapa crítica. Y lo dijo fuerte. Unas declaraciones que causaron mucho impacto. Y piensa en las consecuencias de tu reacción. A ver, antes de hablar. Antes de abrir tu bocota y aventar tanto veneno. A ver qué consecuencias va a tener esto que estoy compartiendo el día de hoy. A ver qué consecuencias va a tener el poner en su lugar a esta persona. En decirle sus verdades. En decir todo lo que siento. ¿No tendrá unas consecuencias peores? Analízalo. Analízalo y verás que vas a poder controlar tu mal carácter. Desafortunadamente para mucha gente el mal carácter ya es una costumbre la que tiene. Ya es costumbre. La nota del día de juego. Ay, qué fea sin más. Ay, doctor. Es que ya está viendo. Ya le acabo de poner las imágenes que circulan en redes sociales de este joven de 25 años de edad. Que se convirtió en casi media hora en una colmena humana. Él no tenía la culpa. Nada más de la reina. La abeja reina se puso en la parte trasera pues de él y pues inmediatamente las abejas. En las pompis se le puso. En sus pompis. Hoy no tendría miel ahí. Quedó pegajoso. A ver, espérate. Está muy raro eso. A ver, ¿cómo que? No, que ya traía el miel. Pues en los comentarios y según la persona que filmó este video que circula en redes sociales dicen que la abeja reina se puso en la parte trasera de su pantalón. Inmediatamente las demás abejas pues llegaron y se empezaron a juntar. El joven se ve tranquilo. Pues qué más le queda porque si te alteras te picotean. Bueno, sí, pero... Y fue hasta que las demás personas empezaron a mover las abejas y encontraron con la abeja reina y ya cuando la movieron pues se movieron todas las abejas sin que pasara algo pues grave. Exactamente en su trasero se pusieron todas estas abejas en Joel Garza guión bajo ahí pueden ver estas imágenes. Ahí les va. Arroba Joel Garza guión bajo es de Instagram. Es de Instagram. Gracias Joel. Gracias. Vamos a una muy breve pausa, no te vayas, estás en el placer de vivir los grandes beneficios de ser generoso. Te vas a sorprender y te prometo algo que cuando escuches a mi invitada del día de hoy, Ale Rangel, terapeuta que está aquí en la cabina, viene con la mejor disposición a decirte haz de la generosidad un hábito y verás los grandes beneficios en tu salud, en tus relaciones y en tu autoestima. Ahora, ahoritita volvemos, estás en el placer de vivir. Escuchas por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp más 52 81 28 610 170. Estamos de regreso en Por el placer de vivir con César Lozano. Me pregunto dónde se aprende la generosidad. Me lo pregunta también una persona aquí por... A ver, tengo un hijo que no es nada generoso, tiene nueve años de edad y siempre dice la frase que mencionaste al inicio del programa, César. Que la gente se rasque con sus uñas. Y lo dice cuando... Ayudo a alguien... Cuando vamos en el automóvil y abro la ventana para ayudar a una indigente. Y eso me duele mucho que mi hijo conteste eso. ¿Se nace con la generosidad o se hace uno generoso? Laurita, ¿tú qué piensas sobre esta pregunta que me están formulando? ¿Se nace generoso o se hace generoso a la gente? Se hace generoso. A ver, explícame, ¿por qué? Porque todos hay nosotras las madres de familia y cómo eduquemos desde el vientre a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si yo llevo mi embarazo bien relajado, mi hijo va a ser feliz. Van a ser con eso, pero lo voy a ayudar, lo voy a apoyar. Tratando de que él sea generoso. Dándole la enseñanza también. Eso depende de nosotros las amas de casa. Porque somos las que más educamos más que los que pasan. Se nos van ciertos años que son críticos, Laura. Sí, efectivamente. A veces, bueno, ya he compartido con personas que me digan y me dicen, ¿qué es mi hijo? ¿Esto es mi hijo? ¿Esto es lo otro? No es cierto. Digo, mire, la delincuencia y todo lo que se está viviendo depende de nosotros. Es lo que hemos hecho. ¿Y saben por qué? Porque realmente no les dimos valores, no les dimos cimientos. ¿Sí? Le digo, y sí me dicen, no sé si tienes razón. Y yo les digo, pues es que la verdad, todo está en nuestras manos. O sea, es como un barro que vas a amasar y lo vas a educar para el futuro. Hay que hacer chicos del futuro. ¿Sí? Pero no arruinarles la vida. Y como les digo, los hijos no piden venir al mundo. Nosotros los traemos. Entonces tenemos esa gran responsabilidad para ellos. Hacer hombres de bien, mujeres de bien, chicos del futuro. Porque en el tiempo que vivimos realmente está desatado. Exactamente. Está desatado esto. Y ahora con la tecnología, pues sí aporta algo, pero también ha afectado muchísimo. Y bueno, pues, ¿qué nos queda? Seguir, seguir, pues, insistiendo a nuestros hijos, darles valores. Y, pues, realmente ese es mi punto de vista, ¿no? Como madre. Yo nada más tengo una hija. Tiene 19 años. Y como les digo yo a mis amigas, a mis amistades. Pues, tu bebé está muy pequeña, ¿sabes? ¿Quieres hacerlo una chica de bien? Ah, bueno. ¿Sabes qué? Lleva la pintura, lleva la natación. Métela, ocúpala. Siempre ocúpala. Y vas a ver que vas a sacar buenos frutos de ella. A mí me dio muy buenos resultados con mi hija, ¿eh? Pero siempre ahí al pie del cañón, que no se saliera de... Oye, Laura, y cuando es grosera tu hija, cuando falta el respeto, ¿nunca lo viviste eso jamás? Sí, sí, claro que sí. ¿Y cómo lo manejaste? A ver, dímelo. Así, una mamá, hija única, que la hija de repente, mamá, yo esto y yo lo otro y no te quiero. Porque de repente se nos salen del guacal. A ver, dígame, ¿usted cómo actuó ante esa situación? Mira, mira, César, la ubica, te pones de frente y le dices las cosas como son. Mira, hija, para empezar, ah, porque ella sí hubo una vez que me retó y me dice, es que, le digo, mira, hija, todo lo que yo te diga, todo lo que yo te diga, si me riegas eso, ¿es para tu bien? Entonces, mira, vamos a hacer... Una vez que me salió del guacal y me ofendió, se me dijo, es que tú, tú no eres nadie para... Decirme, no, no, a ver, mi hija, espérate, estás mal, esa. Le digo, mira, yo soy tu madre y me respetas. Sopas. Y me respetas porque usted vive en esta casa. Y si la niña te dice, me largo de la casa, ¿qué diría usted, Laurita, como una hija única que ama y que adora? Esa parte yo la diría. Mi niña tenía seis años, cuando de repente eran como las diez de la noche. Y me dice, este, bueno, como quería, no recuerdo qué quería, pues estaba muy pequeña, ya está, tiene diecinueve años. Y quería algo, se enojó y me dice, pues me voy de la casa. ¿Sabes qué le dije, César? Le dice, mira, hija, está muy bien. Son, eran como diez, once de la noche, más o menos. Y le digo, ¿sabes qué, hija? ¿Sí te vas a ir? Mira, que le abro la puerta. Y le digo, te va. Pero te vas sin nada, mija. Ups. Que iba a ir a creer sus cosas. Le digo, sí, mi vida, te vas, pero sin nada. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. A tu edad, yo me sorprendí que actuara de esa manera, ¿eh? Y tenía seis años. Ah, es que la influencia está tremenda de los demás. De repente lo ven como algo muy simple. Lo está viviendo una persona. Lo está viviendo una persona que lo... Pero su hijo tiene diecinueve años y le acaba de salir con la novedad de que se quiere largar de la casa. ¿A qué le dirías? Rápido, porque ya se me acabó el tiempo, Laurita. Pues, simple y sencillamente, que le diga, que le abra la puerta. Va a regresar. Va a regresar. Para eso se va a arrepentir. Porque no tiene... Creen que todo se lo merecen. Y no es cierto, eso es algo. Hay que centrarlo. Decírles y hablarles lo que es y de frente. Las cosas como son. ¿Sí? Porque ellos creen que todo lo pueden, creen que todo mundo les tiene que rendir. Y no, no es así. Se lo tienen que ganar. Laurita, gracias. Te agradezco mucho tu llamada. Y una mamá que ama tanto y se enorgullece tanto de sus hijos, también es una madre que tiene que tener cierto carácter para decirles las cosas como son. Como lo acabas de decir, que le caiga el saco a quien le caiga, señoras lindas, que de repente se dejan manejar por sus hijos groseros. Te agradezco mucho que estés en el programa, Laurita, y te mando un beso, ¿eh? Gracias, igualmente. Gracias. Adiós. Hasta pronto, gracias. Ay, contestado a la persona que me escribió mientras platicaba con Laura y me dice cómo ser generosa con un hijo que me amenaza constantemente en que se quiere ir de la casa. Cada caso es diferente, por cierto, ¿eh? Una pausa ahorita. El doctor César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando por el placer de vivir. Haz contacto directo con el doctor César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. Arroba DR César Lozano. Claro que ser generoso da dividendos muy interesantes y la gente probablemente ya conoce porque lo ha vivido. Sé que mucha gente generosa está escuchando o viendo este programa a través del canal de YouTube o me estás escuchando y dices, pues sí, mi mamá era muy generosa y vas a estar de acuerdo con lo que Ale Rangel, que es terapeuta, experta en mindfulness, además es coach y experta también en yoga, en meditación y viene a decirle al público, te conviene, puedo decir esa palabra, te conviene ser generoso, generosa, porque hay beneficios a nivel físico, emocional y social. Bienvenida Ale Rangel, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta. A ver, ¿con cuál empezamos? Beneficios físicos. ¿Cómo es posible que el ser generoso me ayude a mi salud? Mira, te ayuda porque nos ayuda a liberar el estrés, también nos ayuda a tener esa sensación, liberamos endorfinas cuando hacemos cosas positivas y eso se siente bien en el cuerpo, nos inyecta de una energía que nos da alegría, nos da paz, nos da tranquilidad y muy importante, inclusive hasta nos ayuda a distraer de nuestros propios problemas personales y eso a nivel físico genera una paz muy importante a nivel mental y a nivel de nuestro cuerpo. A ver, ¿y eso está comprobado científicamente? Claro. ¿Se secreta endorfinas? ¿Se secreta, no sé si la dopamina también cuando tú ayudas a alguien? ¿Para ti ser generoso es que compartir tu tiempo, compartir tus recursos, compartir tus conocimientos, eso es ser generoso? Sí, mira, ser generoso, yo lo describo como ser consciente del otro. Entonces, yo soy consciente de mí, pero también de la otra persona. Entonces, eso nos ayuda a conectar mejor con las otras personas y pueden ser cosas muy simples, desde una sonrisa, apoyar a alguien que necesite ayuda específica, detenerle a alguien la puerta porque va a pasar, dejar ceder a alguien en la fila, no sé, en el tráfico, en el banco. O sea, son pequeñas acciones en donde lo que tú estás haciendo es considerar al otro. Hazlo porque te conviene físicamente, estamos de acuerdo. Así es. A ver, generosidad a nivel emocional. Emocional te ayuda mucho porque incrementa tu autoestima, ¿ok? Las personas que ayudan también se dice que hay una relación entre generosidad y felicidad. Las personas felices son las que más ayudan y las personas que ayudan son felices. Entonces, es un círculo ahí completo. Entonces, a nivel emocional te conecta con emociones positivas. Al mismo tiempo, cuando nosotros tenemos oportunidad de ayudar a otros, eso genera un bienestar en ti, pero también estás ayudando a la otra persona. Cuando hemos estado en algún problema y se atraviesa un ángel en nuestro camino, yo así le digo a las personas generosas, estás ayudando también emocionalmente a la otra persona. Le estás ayudando a liberar el estrés, a solucionar un problema y eso es positivo. Entonces, emocionalmente te conecta con emociones de bondad, de alegría, de paz. Y socialmente, pues me imagino porque te quieren más. O sea, eres más aceptado, una persona generosa. Un acto de generosidad que se sepa y más cuando no quieres que se sepa. Exactamente. Hace que la gente sea más aceptada, ¿estás de acuerdo? Así es. Socialmente decimos que tiene beneficios porque una persona que se lleva bien y que proyecta buenas emociones con las personas a su alrededor, es más probable que esas personas le ayuden en el momento de que sea necesario o inclusive por el simple hecho de quererlo apoyar. Las personas generosas son las que tienen mayores posibilidades de alcanzar sus metas tanto personales como profesionales. Porque va a haber alguien ahí atrás de ti que diga, sí, ayudémoslo o sí, lo veo en esa posición. Sí, puede con esto. O sea, tú también estás proyectando cosas positivas para ti. Es algo recíproco. Ale, perdón que te interrumpa, pero sí estás de acuerdo y dime si es verdad. Pero vibran en otra frecuencia. Sí. Se percibe, no sé si estoy bien o estoy mal, pero cuando alguien es generoso, bondadoso, cuando hace de la generosidad un hábito como abrir la puerta, lo que dijiste, cosas tan simples de detener la puerta, de ceder el paso, que son cosas que de veras tan prácticas que hacen que la gente voltee a verte. Voltea a verte y te conviertes como en un imán. La persona busca la sonrisa tuya, busca la mirada tuya, busca cómo poder apoyarte, porque por naturaleza el ser humano le gusta apoyar, le gusta ayudar. O sea, eso es algo que tenemos, que a lo mejor olvidamos en nuestra vida, pero es algo que traemos de manera natural. Entonces, estas personas generosas sí tienen una vibra, una energía diferente que atrae a otras personas. Aparte de que las ves alegres, las ves receptivas y abiertas. Y si tú vas a buscar apoyo, es más fácil que tú elijas acercarte a una persona que te vibra bien, que se ve amigable, a alguien que identificas como cerrado. Tú eres terapeuta y eres life coach. A ver, te pregunto algo. ¿Tiene más éxito en el amor una persona generosa? Sí. A ver, ese sí estuvo muy cortante, ¿sí o no? Sí. Y creo que ahí también, cuando hablamos de pareja y el ser generoso, qué bueno que tocas ese punto. La generosidad es muy buena porque te va a estar haciendo consciente de que tú estés bien. Y aquí hay algo importante, porque luego con la pareja malentendemos que entre más doy, más voy a tener. Pero no te puedes descuidar a ti. Tú tienes que estar, así como esta analogía de cuando nos vamos en un avión, que te dicen, si esto o este, si este avión se va a caer o lo que sea, colócate primero tú la mascarilla de oxígeno. Y luego a tu acompañante. Y luego a tu acompañante, ¿no? Cuando es alguien que depende de ti, un niño o algo. Exacto. ¿Por qué? Porque necesitamos estar bien nosotros para poder ayudar y compartir. Por eso titubeó con la pregunta. Primero sé generoso contigo. Exactamente. ¿Me merezco esto o no me merezco esto? Y luego ya puedo ser generoso con los demás. Si yo estoy bien, voy a poder aportar lo mejor de mí a otras personas. Entonces, que no se malinterprete en un tema de relaciones y pareja, que entre más doy, más voy a tener. Pero si tú ya estás dando, rebasando tus propios límites, lo que está sucediendo es que tú te estás descuidando a ti mismo. Entonces, no hay que dejar de vernos. Ale Rangel, te agradezco que hayas estado hoy en El Placer de Vivir. ¿Dónde te encuentran la gente en Facebook? Mira, estoy como Soxider by Ale. ¿Y ese nombre de dónde lo sacaste, Ale Rangel? Ya sé. Soxider. La gente va a batallar para encontrarte, mi querida Ale Rangel. Ya sé. También les dejo mi correo. A ver. Es alejandra.rangel.perez.gmail.com alejandra.rangel.perez.gmail.com Y es que Soxider, me gusta mucho la palabra porque eso es lo que hago. Soxider es una persona que colecciona historias de éxito. Y creo que eso venimos a hacer aquí. No llegar al éxito una vez, sino alcanzarlo. Y te encanta ese nombre. Y me encanta. Qué bonito nombre entonces. Ale Rangel, hoy en El Placer de Vivir, gracias por ayudarme a recordar lo importante que es ser generoso. Gracias a ti. Bendiciones. Una pausa, no te vayas, ahorita volvemos. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano, continúa escuchando, por el placer de vivir. Te escuchamos, más 52 81 28 610 170. Mándanos tu nota de voz, por el placer de vivir, con César Lozano. Hola doctor César Lozano, le mando saludos a Rogería desde Gómez Palacio. Bendiciones. Me encanta su programa. Hola doctor César Lozano, mi nombre es Luis Antonio Mesa y soy de Ciudad Obregón, Sonora. Cuídense mucho. Un abrazote. Saludos doctor César Lozano, saludos a toda la producción. Y un beso para mi novio Joel, aunque él todavía no lo sabe, ¿verdad? Pero saludos desde Zapopan, Jalisco. Sas, que ya eres novia de esta persona de Zapopan. ¿De qué? ¿O no oíste? Sí, claro. Un beso a Joel, que es mi novio, pero uno lo sabe. No, pues ya lo sé. Atentamente Raúl. Y yo aventando besos. Ya, pues mándaselo. Saludos Raúl, abrazote. No te creas amiga, estoy vacilándote, no te creas amiga. No dijo el nombre, pero que eres novio de ella. Besos. Bueno, Ciudad Obregón, Sonora, Luis Antonio Mesa, abrazos. Y también a esta mujer tan linda de Gómez Palacio, Durango, que no me dejan sus nombres. Déjenme sus nombres, me encantaría escuchar tu melodiosa voz completa. Qué bonitos mensajes nos dejan. Gracias. Y le quiero recordar a toda mi gente linda, que hacemos este programa con mucho gusto y que nuestros colaboradores, con más gusto, como mi querida amiga Silvia de Ochoa, que viene a decirte, ¿qué hacer cuando tu pareja no pone límites a su ex? Llámale porque tiene hijos, llámale porque se casaron y se divorciaron y ahora le está llame y llame. ¿Cómo poder manejar esta situación? ¿Me lo pidieron? Y aquí está la respuesta. Silvia de Ochoa, colaboradora de este programa, sexóloga. Te saludo con gusto, amiga. Por el placer de vivir presenta, por el placer de conocerte con Silvia de Ochoa. Muchísimas gracias, doctor. Pongan mucha atención, es un muy buen tema. Y es que en ocasiones las relaciones amorosas no se cierran o rompen del todo. Es más, en la mayoría de los casos, porque una de las partes no quiere que así sea. Si has sentido alguna vez que tu pareja no establece los límites que debiera con relación a su expareja, sabrás de lo que estamos hablando. Sí, esa antigua relación se puede convertir en un lastre que puede dañar incluso tu relación amorosa muy profundamente. Puede incluso que te sientas invadida, que no entiendas por qué tu pareja no se decide a poner los límites necesarios. O en los casos más extremos, que sientas cómo tu relación se tamalea sin que ninguno de los dos o incluso los tres haga absolutamente nada. Sabemos que la intromisión de un exnovio o exnovia en nuestra relación es una situación difícil de manejar y puedes sacar tu lado más inseguro. Por eso debes mantener la calma y dejar los celos a un lado. Si existe una solución para este caso y las dos partes quieren ponerla en marcha, van a conseguir solucionar el problema. Lo fundamental para resolver cualquier crisis es que los dos involucrados mantengan la calma, se comuniquen, transmitan sus miedos y sensaciones y juntos lleguen a un acuerdo para buscar esa mejor solución. Esto también significa que no debemos aplicar soluciones por nosotros mismos sin contar con nuestra pareja, ya que se trata de un tema que compete a ambos. Tampoco debemos imponer restricciones y prohibiciones a nuestra actual relación, ya que con ellos solo conseguimos tapar el problema y a veces incluso se hace más grave. Sabemos que puede resultar complicado, pero si quieres resolverlo, lo mejor es que ambos hablen con mucha tranquilidad. Trata de no alterarte, gritar o incluso atacar a tu pareja cuando traten el tema. De ser así, podría interpretarse como que sí está celosa o que no estás alcanzando a entender lo que de verdad supone para ti esto. Recuerda que no es malo que le transmitas tus dudas e inseguridades, pero hay que saber hacerlo. Tu pareja debe estar ahí para lo bueno y lo malo y debe ayudarte a superar esos miedos poniendo de su parte cuando sea necesario. Deberás también, ojo, evitar caer en una guerra. Deberás también, ojo, evitar caer en una guerra con la otra parte. Típico, ¿no? Mandando indirectas en las redes sociales o publicando fotos con la intención de mandarle un mensaje a él o ella. No, esto no puede funcionar así. Así que ahí lo tienes. Es importante establecer acuerdos efectivos para que las inseguridades fortalecidas por la certidumbre nos pueda invadirse a quien termine poniendo en jaque nuestra relación, dando pie a crear conflictos innecesarios por las cenizas de lo que ya antes se supone se había apagado. ¡Guau! ¿Te sentiste identificada? Bueno, pues yo te espero en una próxima aquí en Por el Placer de Vivir. Gracias, Silvia. Ahí está. Bien clarito, ¿eh? Muy clara la respuesta. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. ¿El problema? El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas. ¿A eso qué te pasa? ¡Ánimo! Hasta la próxima. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el Placer de Vivir con César Lozano. ¡Todo está! ¡A lo diz! ¡SUSCRÍTULO! ¡MORBO ÁS! ¡MORMO ÁS! Gracias por ver el video.